En efecto, ayer la Corte le dio entrada a un recurso de las empresas particulares que generan energía eléctrica y que no aceptan las nuevas condiciones que se están estableciendo para defender el interés público. Esto fue en el gobierno de Carlos Salinas. Se reformó una ley secundaria que no puede estar por encima del mandato constitucional para comenzar la privatización de la industria eléctrica. Pero no termina ahí el agravio. Estos contratos se hicieron de manera fraudulenta. Se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal comprara energía eléctrica a estas empresas particulares. El contrato se establecía el pago de una tarifa que la Comisión Federal tenía que pagar. Un costo, una tarifa. a la empresa particular. Pero inmediatamente después de firmado el contrato, se suscribía otro, ya sin licitación. Un acuerdo administrativo con otra tarifa, desde luego más elevada. ¿Esto a qué ha llevado? A que se tenga que comprar energía eléctrica a las empresas particulares a precios elevadísimos, con un subsidio. Y mediante este procedimiento ilegal, entonces vamos a proceder. ¿Se van a deponer las denuncias? Sí, contra los que resulten responsables, porque es un fraude. Y se causó un daño a la Hacienda Pública. ¿Ya tienes estimado el daño directo? Tenemos estimado el daño. ¿De cuánto es más o menos, señor presidente? En su momento vamos a informar, porque queremos hablar con las empresas primero. Una por una. Al mismo tiempo, he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias. Y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia. Se estaba afectando la generación de energía limpia. Estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo. No es el fondo del asunto. Aquí estamos ante un posible fraude a la nación. Mediante estos contratos. Y somos respetuosos de la legalidad. Hay en México Estado de Derecho el fraude por el cobro excesivo de la energía eléctrica que se compra a particulares. Por eso no bajaban el precio de la luz.